La combinación del Alec y el Input. Rebote ya. Morales para Soto. Franco Leco, prueba de tres. Afuera para Nicolás que lanza de tres. Morales con Naranjo lanzó y falló el rebote nuevamente. Vuelve a probar, lanza de tres. Nicolás aquí. Mike lanzó de tres. Morales a postearlo afuera. Lanza de tres. Ronald Cruces. La boicada por el señor Antonio Alec. De pica allí, movimiento de balón excelente por parte de las ánimas. Lanzó de tres. Y también Jorge Mandri. De reversa los dos puntos allí por el cristal. Treinta y dos. ¡Oh! La boicada nuevamente para Alec. En el poste bajo. Afuera para Michael Ernst. Lanza de tres. Por nueve. Cuarenta, cuarenta y nueve. Morales. Pinta. Penetración. La deja caer con Luciano. Los dos puntos. Con Michael Ernst. Mandri. La cocción. El Ale y el Pup. Amicucci. Amicucci. Dos puntos para Christian Amicucci. Ingresó Benjamin Pichop con el número seis. Lanzó allí. Lanzó allí. chorus. Fin. Lanzó allí. ¡Gracias!